Pero mo' Y piensa que me tienes donde quieres, baby, pero mo' Y piensa que me sabes hacer feliz, pero mo' Y piensa que me tienes donde quieres, baby, pero mo' Y piensa que me sabes hacer feliz, pero mo' Y piensa que me tienes donde quieres, baby, pero mo' Y piensa que me sabes hacer feliz, pero mo' Y piensas que me tienes donde quieras vivir, pero no Y piensas que me haces ser feliz, pero no Y piensas que me haces ser feliz, pero no Pero no, pero no Y piensas que me haces ser feliz, pero no Y piensas que me tienes donde quieras vivir, pero no Y piensas que me haces ser feliz, pero no Y piensas que me tienes donde quieras vivir, pero no Y piensas que me haces ser feliz, pero no Y piensas que me haces ser feliz, pero no Y piensas que me haces ser feliz, pero no No piensas que me tienes donde quieras, baby, pero No piensas que me has dado a ser feliz, pero No piensas que me tienes donde quieras, baby, pero No piensas que me has dado a ser feliz, pero No piensas que me tienes donde quieras, baby, pero Pero más, pero más Y pienso que me tienes donde quieres vivir, pero más Y pienso que me sabes ser feliz, pero más Y pienso que me tienes donde quieres vivir, pero más Pero más, pero más Y pienso que me tienes donde quieres vivir, pero más Pero amor, pero amor ¿Qué piensas que me tienes donde quieres, baby? Pero amor, pero amor